La Secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Oruro dio inicio al programa de alimentos que beneficiará a la producción de 17 municipios, así como también a los estudiantes de sus diferentes unidades educativas. Hemos estado en el municipio de Pampaullagas visitando una unidad educativa y en el municipio de Salinas, en la comunidad de Kumasi, visitando emprendimientos productivos, ya que una característica fundamental de este programa es que estamos haciendo compras locales, incentivando a nuestros municipios productores del departamento de Oruro para que puedan vender tanto al programa mundial de alimentos como a los municipios en la alimentación complementaria estudiantil. Terminando las visitas hemos realizado una pequeña reunión con esta comitiva donde hemos acordado en trabajar en este proyecto a largo plazo, así en buscar nuevos proyectos para poder trabajar con el programa mundial de alimentos. Con este programa también se garantizará la dotación del desayuno escolar para los diferentes estudiantes de las unidades educativas, llegando a beneficiar a 5.000 niños de los diferentes municipios.